Bueno, acá estamos nuevamente, espero que nada se escuche mejor Bienvenidos a un nuevo vivo de Chicas Guapas TV Gracias a este espacio y a Lucía Bogarte por facilitar este encuentro de meditación Vamos a hacer una meditación para aliviar el estrés y la ansiedad Cuéntenme en comentarios si lo van escuchando bien, si está todo ok Recuerda que para esta meditación no tenés que hacer nada en particular Solo encontrar un espacio donde haya silencio y te puedas conectar con vos Más allá de los sonidos que escuches del exterior, es un ratito que te recomiendo apagar la tele Si querés podés ir prendiendo un saumerio mientras te voy contando quién soy Bien, ahí están, genial, perfecto, vamos mejor entonces Bien, entonces les cuento, mi nombre es Angelina y mi cuenta se llama Gemas de Angelina Pueden encontrarme tanto en Instagram como en YouTube Como las Gemas de Angelina, ahí comparto meditaciones guiadas Doy cursos de meditación también Que después me pueden escribir si se quieren sumar Y también lo que hago es trabajar con ángeles y guías Esto quiere decir que me conecto, si entro en meditación Y me conecto con el mensaje que los guías de cada persona le quieren transmitir a esa persona O a nosotros como colectivo, si, comparto mensajes así en general Y también doy sesiones personalizadas para quienes quieran conectar con el mensaje de sus guías Si, ahí veo que se van conectando, perfecto, estamos todos ahí conectados Como les decía, en este espacio quise compartir con ustedes una meditación para aliviar el estrés y la ansiedad No sé cómo vienen viviendo estos días de cuarentena Si ya están cansados, si están tranquilos, si así están bien Ya me irán contando en comentarios Pero bueno, la idea es que quería compartirles esta meditación Porque a mí la meditación me es clave para cualquier proceso difícil que me toca atravesar Y quiero también contarles que si nunca meditaron Hola Lau Que si nunca meditaron es un buen momento para empezar, para hacer la prueba No necesitan experiencia previa Y ya les digo, muchas veces me dicen que no meditan porque son personas como capaz más activas Y qué sé yo, como que me ven como una persona tranquila Pero justamente yo empecé a meditar porque era muy ansiosa, tenía mucha ansiedad Entonces la meditación me ayudó a serenarme Y es una herramienta que tengo para toda la vida que me ayuda a atravesar diferentes momentos Entonces me encanta compartir esta herramienta con quienes deseen conectar con un estado más calmo No significa que no vamos a tener ansiedad nunca más Sino que cuando tenemos ansiedad o cualquier estado así de estrés Meditamos y nos ayuda a volver al eje Así que les propongo que hoy que vamos a hacer una meditación Ya sea que tengas experiencia o no Te invito a que no tengas expectativas Te invito a conectar con tu respiración a ver qué pasa A que te hagas un silencio Conectar con este silencio que tenemos adentro nuestro Y ver qué sentimos Sin tener expectativas, ya les digo Y entendiendo que pase lo que pase En cada una de las meditaciones que les toque experimentar a cada uno de ustedes Todo es correcto y todo es perfecto ¿Sí? Confiar en que lo que sientan Vean y experimenten en cada meditación Va a ser lo perfecto Y después si quieren al final de la meditación Yo voy a sacarles unas cartitas ¿Sí? Un mensajito para todos los que estén ahí conectados al final de la meditación Así que quédense hasta el final Para sacar un mensaje general Y si quieren me pueden compartir Cuál fue su experiencia meditando conmigo al día de hoy Entonces lo único que necesitan es estar tranquilos ¿Sí? Tomarse un momentito para ustedes No sé si como se escucha, si se ve todo ok Si está todo bien por ahí Así podemos comenzar Para la meditación lo que les recomiendo Es que estén o acostados ¿Sí? Se pueden poner el celu cerca O ponerse auriculares Lo que ustedes quieran Si no, no es necesario O pueden estar sentados como yo Si yo estoy sentada con la espalda derecha Es probable que mientras estén meditando Se encorben un poquito porque se empiezan a relajar No pasa nada Pero siempre intentar tener la espalda derecha Porque por la espalda, si por nuestra columna vertebral Es por donde circula la energía ¿Sí? Entonces está bueno tenerla erguida O cuando estamos acostados También ahí es más fácil mantenerla erguida ¿Sí? Así que ahí me dicen que está todo bárbaro Todo ok Me alegro un montón Vamos a empezar entonces ¿Sí? Entonces Estén donde estés Estés haciendo lo que estés haciendo Te invito a quedarte Y a experimentar Lo que esta meditación tiene para ofrecerte el día de hoy Vamos a ir cerrando los ojos Hagan todos los ajustes En el cuerpo que sean necesarios Para entrar en un estado de comodidad Pueden ir moviendo los hombros ¿Sí? Capaz estuviste mucho en la compu O con una postura Mucho tiempo Entonces acomodate El tiempo que sea necesario Separa hombros de orejas Columna erguida Y vamos a comenzar A prestar atención A nuestra respiración Nuestra respiración Que nos acompaña a cada instante A cada momento Vamos a hacer una inhalación profunda Por nuestra nariz De ser posible Sentí como el aire ingresa Vas a sostener el aire Unos segunditos Y vamos a exhalar Todo por boca Y ahí vas a soltar Todas las tensiones Todo afuera Bien Vamos a inhalar Nuevamente Por nuestra nariz Sostenemos el aire Y exhalamos Todo, todo, todo Por la boca Bien Nuevamente Vamos a inhalar Y al inhalar Vas a sentir Que tu corazón se abre Tus pulmones también A recibir esta energía de luz Que ingresa Por tu nariz Sentís el cuerpo Como se expande Y ahora vamos a soltarlo todo Y al soltar el aire Vamos a soltar Tensiones Pensamientos Emociones Lo que necesites Dejar afuera Lo soltás En cada exhalación Vas a continuar Respirando Con un ritmo Con un ritmo de respiración Que te sea cómodo Disfrutándolo Sin forzar Sentí tu cuerpo En qué estado está el cuerpo Sentí tus pies Sentí tus piernas A medida que vas respirando Inhalás Y recibís la energía Y al exhalar Soltás tensiones Si vienen pensamientos Recordá concentrarte En tu respiración Y en estas palabras Vamos a continuar Conectando con nuestro torso Con nuestro abdomen Sintiendo como el aire ingresa Sentílo en la panza Como la panza se expande Y como al exhalar La panza también se vacía En la panza En la panza Solemos acumular A veces nervios Tensiones Y vas a hacerle Este masaje Respirando Conscientemente Tratando a tu cuerpo Con suavidad Prestándole atención Sintiendo como el aire ingresa Y como el aire se va Vas a sentir Vas a sentir también La zona de tu pecho Tus costillas Sentí el movimiento Al respirar Sentí el movimiento Sentí el movimiento De tu pecho Sentí cada respiración En tu corazón Aunque vengan pensamientos Aunque vengan emociones Vas a concentrarte En estas palabras Este es un momento Que te estás regalando Para vos Vas a sentir tus hombros Aflojando cualquier tensión Que se haya acumulado Vas a sentir tus brazos Y tus manos Tu respiración Te conecta Con el aquí y ahora Te purifica Cada momento Si vienen bostezos Abrí bien grande La boca Porque cada bostezo Te limpia Te purifica Vas a sentir también Tu cuello Tu garganta El aire que pasa Mientras respirás Y que te limpia De todas las palabras Dichas De todo lo no dicho También Y de todo lo que dijimos De más Vas a aprovechar Y a sentir Como el aire Te limpia Y se lleva Todas las palabras Dichas Hasta este momento Vas a sentir Vas a sentir Vas a sentir Tu mandíbula Los músculos De tu cara Sin dejar Sin dejar de prestar atención A tu respiración A tu respiración Al inhalar Te concentras En esa zona del cuerpo Y al exhalar Liberas tensiones Hoy vamos a limpiarnos A liberar la ansiedad El estrés Para volverte Un estado puro Del alma Y del ser Vas a sentir También Tu entrecejo Tu frente Los párpados Como caen En tus ojos Tu cuero cabelludo Tus oídos Vamos a limpiar Los oídos De todo lo que Hayas escuchado Hoy Esta semana Haciendo una limpieza De todo tu cuerpo Vas a continuar Respirando Y vas a ser consciente De como están tus pensamientos En este momento Si tenés muchas ideas Si estás tranquila Tranquilo Pero sin juzgarte Simplemente observándote Para entender El estado de tu cuerpo Vas a respirar Entendiendo que En este momento No hay de qué Preocuparse No hay nada Que controlar Vamos a soltar Toda expectativa De como te deberías Estar sintiendo En este momento No hay nada especial Que debas sentir Simplemente conectar Con tu respiración Con tu cuerpo Con los sonidos Que escuchás Desde el lugar En el que estás Aceptando todo Lo que es Aceptando todo Lo que existe Aceptando tus pensamientos Tu cuerpo Y tus emociones Y tus emociones Bien Ahora voy a invitarte Una vez que recorrimos Todo tu cuerpo A imaginarte Rodeada de una esfera De luz Una esfera de luz Del color que vos elijas Una esfera luminosa Que te envuelve Rodea todo tu cuerpo Vas a intentar percibir De qué color Es esa esfera de luz Esta esfera de luz Va a purificarte Puedes entregarle Todo lo que te preocupa Que ella la transformará Puedes entregarle Lo que te estresa Lo que te angustia Incluso si no sabes Qué es Lo que te genera estrés Puedes entregarle Todo lo que quieras Tus miedos Lo que vos Elijas Le vas a entregar Todo eso A esa esfera de luz Para que lo transforme Para que te ayude A estar mejor Vas a observar Su color E imaginar Que esta luz Ingresa en todo tu cuerpo Entra a cada parte De tu cuerpo Si hay alguna zona Donde quieras recibir Más esta luz Puedes hacerlo Puedes permitírtelo Vas a respirar Esta energía Puedes llevarla A tu pecho Para armonizar Tus emociones Puedes llevarla A tu mente Donde vos elijas Esta esfera Esta esfera de luz Te contiene Te cuida Y armoniza Todos tus cuerpos El cuerpo físico El cuerpo mental Y el cuerpo emocional Vas a respirar Aunque te cueste Visualizar Un color en particular Vas a visualizar Imaginando Como al inhalar Recibís toda esta luz Y esta luz Se expande Por todo tu cuerpo También vamos a imaginar Que esta luz Que nos contiene Que nos da paz Calma Y amor Se va a expandir Por toda la habitación En la que nos encontramos Por toda nuestra casa Para limpiarla De todo estrés O ansiedad Para traerle paz Amor Tolerancia Tranquilidad A todo nuestro hogar Que es el espacio Donde estamos conviviendo Donde estamos conviviendo hoy Vas a imaginar Como esta energía Rodea toda tu casa Cada ambiente El lugar en donde descansas Para darte un mejor descanso Tu cocina Para llenar de energía Tus alimentos La puerta de tu hogar Para darte protección Los ambientes comunes Para que reine el amor Recordar Recordar Respirar Sintiendo esta energía En vos Y en todo tu espacio Vamos a llevar una mano Al centro de nuestro pecho Para agradecerte A vos misma A vos mismo Por este momento Que te regalaste Por este momento De paz Por este momento De calma Por esta limpieza Energética Que te ayuda A estar más en paz Con vos misma Con vos mismo Y con tu hogar Sentí como esta energía Queda en vos Disponible Para cuando la necesites Y queda en tu hogar Dándole una renovación Bien Entonces vamos a hacer Una inhalación profunda Por nariz Y a exhalar Por boca Soltamos Una vez más Inhalamos Por nariz Sostenemos Y exhalamos Por boca Bien Una última vez Inhalo bien profundo Me expando Me expando Siento mi cuerpo Y exhalo Todo por boca Vas a volver A ser consciente De tu cuerpo físico Haciendo pequeños Movimientos De pies Y de manos Para ir despertando Poco a poco Tu cuerpo Puedes estirarte O bostezar Y cuando estés lista O listo Vas a abrir tus ojos Bueno Acá estamos Después de esta Meditación Acá Edith Nos dice Hermoso Bien Gracias Gracias por hacerla Gracias por estar ahí ¿Cómo se sintieron? ¿Sintieron un cambio? ¿Cómo están? Bueno A los que se fueron sumando Les recuerdo Mi nombre Mi nombre es Angelina De la cuenta Gemas de Angelina Nos unimos acá En el canal De Chicas Guapas Gracias a Lau Y al Ugarte Decimos hacer una meditación Para aliviar El estrés Y la ansiedad Vamos a sacar Un mensajito final Para los que se conectaron Y esperaron Hasta este momento Pero antes Quería recordarles Que Si tienen ganas De meditar Un poco más Tengo un canal De Youtube Con meditaciones Guiadas Así como la que hicimos El día de hoy Que se llama Las gemas de Angelina Me encuentran así En Youtube Pero bueno Si no me encuentran Me pueden escribir También por Instagram Que les indico Cómo Entrar Bueno También hago Sesiones De canalización Que Es una técnica Mediante la cual Yo conecto Con los guías De la persona Que quiere consultar Y respondo Las preguntas Que tengan Para hacerles A sus guías No soy yo La que da las preguntas Sino que simplemente Actúo como un canal Recibiendo la energía Y comunicando Los mensajes ¿Sí? Así que bueno Los que quieran Ya saben Gemas de Angelina Es mi Instagram Y me pueden contactar Por ahí Vamos a sacar Un mensajito final Para agradecer Lo trabajado Durante esta meditación Que si no la pudiste hacer O terminar O se te cortaba La conexión Va a quedar guardada En el IGTV De Chicas Guapas TV Me pareció importante Que podamos Trabajar Además Nuestro ser espiritual Para estar todavía Más guapas ¿Sí? Para que la luz Salga Y el brillo Salga de adentro También Bien Bueno Nos salió La cartita de Sincronización Perfecta Y dice Este es el momento Perfecto Para avanzar Este es el mensaje Que sale acá Al final Si los que están conectados Tenían alguna duda O los que lo ven después Sobre si es el momento O no Para accionar Puede que la cuarentena Nos tire un poco Para atrás O sintamos Que las cosas Se paran Pero quizás Ese sea el momento Perfecto Para encarar Un nuevo proyecto Para encarar Una nueva forma De pensar Un nuevo hábito Como meditar Cambiar la dieta Empezar un nuevo Emprendimiento Lo que ustedes Deseen Cada uno de ustedes Sabrá De que está hablando Esta cartita Sincronización Perfecta Es el momento Perfecto Y es el momento Adecuado Para avanzar Ahí acá Nos saludan Y Edith dice Wow Así que bueno Esa fue La cartita Espero que les haya gustado Este mensaje Espero que les haya gustado La meditación Que la hayan disfrutado Nuevamente Le agradezco A Lau Y a Lugo Garte Si Las dos Chicas guapas Que me ayudaron A coordinar Este vivo Mi nombre es Angelina Y me encuentran En redes Como Gemas De Angelina Y cuando quieran Meditamos Juntas O juntos Les mando Un beso grande Y gracias Por estar Del otro lado Gracias 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 por ver el video.